¿Qué son las medidas que ha planteado el Partido Popular en una rueda de prensa que se ha celebrado en el día de hoy? Lo primero que tengo que decir es que son consecuencia de la lectura de la nota de prensa que emitió el equipo de gobierno. Es decir, han ido al rebufo de las propuestas que desde el equipo de gobierno se planteaban ya en esa nota de prensa. Y por otra parte ocultan una realidad, que mientras el Partido Popular de Fuenlabrada está pidiendo que la presión fiscal se reduzca, el gobierno central lo que está haciendo es todo lo contrario. Es planteando, además de incrementos en impuestos que tienen que ver con la generalidad de la población, como el caso del impuesto del valor añadido que nunca iban a subir, pues se está planteando un recargo en el impuesto de bienes inmuebles, que en el caso de Fuenlabrada, pues como ya vengo indicando, supone que aproximadamente la mitad de los contribuyentes de la ciudad van a tener que hacer frente a un recargo del 4%. Además también sé que han planteado medidas que son ahora mismo extemporáneas porque ya están en vigor. No se puede plantear que se fraccione el pago de los impuestos cuando nosotros tenemos ya desde el año 2013 implantado un sistema en la oficina tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada que permite que cualquier vecino pueda hacer un plan personalizado de pagos. Es decir, simplemente con dirigirse al Ayuntamiento de Fuenlabrada puede diseñar cómo quiere pagar sus impuestos, el conjunto de sus impuestos, a lo largo del año, pudiendo hacer hasta en 12 partes. Y luego están proponiendo una serie de bonificaciones que o bien por desconocimiento o por mala fe se plantean y suponen un incumplimiento de la ley. Están planteando que apliquemos bonificaciones sobre el impuesto de actividades económicas que saben perfectamente que por ley no podemos hacerlo desde los ayuntamientos porque el impuesto de actividades económicas es un impuesto regulado por una ley estatal y por lo tanto le corresponde al gobierno de la nación modificar el escenario de ese impuesto. Por lo tanto es muy fácil decir, hagan ustedes una bonificación para crear empleo cuando la realidad es que mientras no haya una reforma legislativa y ahora mismo eso está en manos del señor Rajoy, pues no podemos aplicarla. Por lo tanto, volver a decir que plantean situaciones que ahora mismo ya están en vigor o están previstas, que van a, como digo, a continuar la estela que viene marcando el equipo de gobierno y que por lo tanto no son propuestas nuevas y las que hacen, desde el punto de vista de bonificaciones de alguna naturaleza que ya no estén aplicadas, porque muchas de ellas están aplicadas, pues lo que están haciendo es un escenario que hoy en día legalmente no está contemplado. Por lo tanto, lamentar una vez más que tengamos una oposición, en este caso por parte del Partido Popular, que no trabaja bien los temas, que no se los prepara y que no conoce la realidad de Fuenlabrada.